Hola, bienvenidos una vez más a nuestros blogs. El día de hoy otra vez vengo a mostrarles que me llegó correo de Aliexpress, unas cosas que encargamos, algo que encargué yo y algo que encargo mi esposo. Lo de mi esposo es, ¿qué dices usted? Una cangurera para tobillo. Ah, es una cangurera para cargar al huevón de tobillo. Porque a veces no quiere caminar tanto, se cansa. O cuando vamos a caminar por un tramo muy largo, sí muchas veces se cansa. Y algo que yo encargué, que yo he estado encargando ahorita últimamente cosas de cocina, porque como saben tenemos el otro canal de cocinandito en Canadá. Y pues encargo a veces utensilios de cocina por ahí. Así que pues vamos a abrirlo. Este es el que yo encargué. Este está... Siempre el empaquetado viene bien. Siempre protege bien las cosas, es lo que me gusta de Aliexpress. Y a pesar de que es una tienda que son las cosas muy baratas y no son de excelente calidad, pero por lo menos empaqué también las cosas para que me lleguen mañana. Miren, tienen la burbeja. Como pueden ver, estoy en pijama todavía. Ah, esta pijama me la encargó también un esposo en Aliexpress. Está muy cómoda, la verdad. ¿Disneys? ¿Es Disney? ¿Es Disney? Como el que es chino, obvio. Y pues me llegó un rayador de col. Porque como saben, pues a veces uno ocupa rayar la col muy delgadita. Y pues no toda la gente puede. Ah, un regalito. Una pulserita. Como un dique de una flor. Plástico, obvio. Muchas veces las tiendas dan regalos por comprarles. O sea, cositas muy sencillas. Y pues este es un regalito que llevo aquí. Y la verdad me gusta, ¿eh? Esta tiene bastante filo. Y pues ya en una receta que tengamos de cocinarlito la vamos a ocupar. Pronto, pronto. Ya tengo en mente que vamos a hacer. Y pues a ver, vamos a ver el segundo. Siempre abran sus cosas con cuidado porque a veces vienen las telas muy arriba y lo pueden llegar a arruinar. Como les dije, siempre todo viene muy bien empaquetado. Miren. Todo. Aquí a mí esta es la mochila para cargar a todos. No es una cangurera. Es una cangurera. Para cargar a todos. ¿Crees que quepa? A ver. Vamos a... A probar. Debe traer su collar puesto. Obvio, ahorita solamente vamos a meterlo para ver si... Si es la medida. Ven acá. Ven. Este niño está castigado ahorita. Porque ayer que fue la... La fiesta de Rasgán, su cumpleaños. Se estrenó. Como todos los niños. Así como me decía mi mamá. Se están estrenando, cabrones. Ay, perdón por la mala palabra. Sájate la pata. Cálmate. Ahorita está sentidito, según... Como desde ayer no le hablamos. Siente que... La cagó, pues. Cálmate. Se deja. Que por acá le tiene que salir la cola. Ay. Perdón si veo cosas que no. No te digas. Como la cola de toro. Así. Está muy bien. Porque... Pues es como las cangureras para los niños. Está muy segura. Pero tú sabes ahorita como este niño está castigado. La talla está bien. La talla está bien. También. Es buen tamaño. Solo que como les digo está... Está así porque... Está regañado. Y anda sentido. Y ahí está el nuevo. No se deja muy bien. Pero sí. No le pareció. Ninguna. Para ajustarlas. Esto es. Para ajustarlas. No. 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 Ok, miren. ¿Tan gruesas? Como las de los niños. Mira la toquilla. Así que pues, como estamos aquí de flojonazos, pues nos pusimos a hacer este. Así que pues, espero les haya gustado. Todas las descripciones van a estar en el video. Y gracias por acompañarnos una vez más. No olviden suscribirse, darle like, comentar a nuestro video, para que seamos más sanas. ¿Verdad? Para que crezcamos como canal. Igualmente, Cocinandito en Canadá. Recuerden, tenemos recetas por lo menos una vez a la semana. Ahorita por el momento. Y también tenemos el canal de mi esposo que se llama en Aliexpress, me parece. Sí. Él también hace videos de cuando le llegan cosas de Aliexpress. Y tiene bastantes, más suscriptores que... Se llama el canal, se llama Oscar Ajota, pero es una de las temáticas que tengo, porque el canal, de hecho, tiene de todo. Porque nomás lo hice por entretenimiento, no, la verdad, no. Al principio todo fue entretenimiento, pero ahora ya le está poniendo un poquito más de atención. Pero sí tiene bastantes suscriptores, así que, pues, unos temas no nos hacen falta. A ver, no nos sobran, ¿verdad? Este, bueno, pues, espero les haya gustado una vez más. Y... Suscríbanse. Bueno, pues, aquí nos llegó otro paquete también. Creo, no estoy 100% segura, pero creo que son unas sombras que pedí en Aliexpress. ¿Ok? Así que vamos a abrirlo. Como siempre les digo, viene bien empaquetado, bien protegido, bien cerrado. Y vamos a abrirlo. Y sí, exactamente son mis sombras. Creo que vienen arruinadas, porque la caja viene golpeada, apachurrada. ¡Oh, no! Son, estas son unas pestañas que encargué, magnéticas. Miren. Un acercamiento a mi camarógrafo. Y esas vamos a hacer un tutorial después para ver cómo funcionan, porque yo me pongo pestañas de una por una, me las pone una amiga, que también voy a hacer un video cuando ella me las ponga. Pero decidí que hay veces que no tengo ganas así como que de ponérmelas o ya se me están cayendo y no puedo ir a hacerme el retoque. Y para eso me compré estas que trae un este aplicador, trae su delineador magnético y tres pares de pestañas. y aquí les vamos a poner ahorita la descripción y lo que nos mostró. como les digo, tardan un poco en llegar. Sí, tardan como dos meses tardó estos en llegar. Pero, está bien, me gustaron. Están bien, la verdad. ah, pues como pueden ver también me llegó otro paquete. Bueno, no a mí está el nombre de nuestro camarógrafo, pero nos va a permitir abrir. ¿Nos da su consentimiento? Es para yo. Oh, es para Moana. Esos son los paliacates, lo que me hace falta. Lado de emoción. Oh, wow. Este no creo modelarlo. Uy, salió muy grande. No es como el otro. Pero está bien, es como el otro. El otro es el mismo. Pero di, ¿qué es? ¿Qué es? No sé cómo se llama. Pues supuestamente son pijamas. Bueno, supuestamente es pijama, este... pero es short, viene con todo, este, conjunto hasta el short y con manga larga. Ajá. Solté malo. Ahorita, como ya se viene más el invierno, yo lo puedo... como ya se viene más el invierno, yo no puedo dormir con ropa, porque me caloró mucho el sol, porque me importa me cargar pijamas de esas. Este tipo de pijamas de franela solamente lo hago ocupo para hablar así la situación. ¿Ok? Bueno, pues, esto fue lo que nos dijo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!